ahora pasemos a la mesa de percusión nuevamente estoy usando el a 131 arriba y otro abajo ahora recuerden de que estas son posiciones que han trabajado para mí que yo utilizo y también los los ingenieros con quien yo he trabajado pero muchas de estas cosas son cosas personales lo que sí sé que los micrófonos suenan fantástico pero dependiendo de la persona y dependiendo del ingeniero ellos quizás tengan otras posiciones que prefieren colocar los micrófonos y ya es su decisión de ustedes por el micrófono es tremendo micrófono así que oigamos algunos de los sonidos de los de la mesa de percusión a veces el percusionista toca digamos una pandereta o las maracas así que escuchamos eso y ahí tienen una idea de los distintos sonidos y estos son algunos sonidos y los sonidos lo que se de los instrumentos que usa un percusionista. A veces están llenos de un montón de otras cosas. Pero claro, todo depende del estilo de música que ellos toquen o los grupos con quien trabajen. Pero los micrófonos suenan de película, como decimos nosotros, y son fantásticos. Así que es el micrófono A131.